Hola, soy Leopold de Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo calcular el área de trabajo de un robot con PELIASIM. Lo vamos a hacer con el robot IRB140 y la idea es poder calcular todas aquellas configuraciones que no entran en colisión, pues en este caso con el propio robot o con el suelo, pero bueno, podríais preparar el entorno para que fuera diferente y calcular incluso el área de trabajo con una herramienta específica y con alguna mesa de trabajo y que solo tuvierais aquellas posiciones X y Z que fueran válidas para que este robot pudiera trabajar. Lo vamos a hacer de forma que quiero generar un barrido con las articulaciones 2 y 3 exclusivamente y la 4 y la 5, de forma que la articulación 1, que es la que determina la dirección en la que apunta el brazo robot, esa no la vamos a modificar porque vamos a asumir que para todas las valores de la conferencia 1 el área de trabajo se mantiene constante. El procedimiento es relativamente sencillo, pero voy a ir explicándoos un poco lo que he hecho y deciros que os dejo los ficheros en lo que es la descripción del vídeo para que podáis obtener los mismos resultados que yo he obtenido. Bien, mirad, lo primero de todo es, he obtenido o estoy trabajando con el modelo que dispone Coppelia SIM dentro de lo que es el navegador de modelos, simplemente que, bueno, pues he simplificado, solo me he quedado con la parte que me interesa, que son estas geometrías de aquí, que son las no visibles y que son, las he puesto todas estáticas, ¿vale? Y que luego están las geometrías visibles que también son todas estáticas, ¿vale? La diferencia entre una y otra es que, bueno, pues una malla de ellas, las no visibles, son un poquito más simplificadas que las visibles, ¿vale? Como podéis comprobar, ¿vale? Son un poquito más, son unas mallas un poquito más simplificadas, pero lo importante es que les he activado la propiedad colidable aquí dentro de las propiedades especiales de los objetos, ¿vale? A todas las no visibles, es decir, a esta de aquí, a esta de aquí le he activado la propiedad, a esta de aquí. A las visibles no, las visibles no quiero utilizarlas para detectar posibles colisiones, ¿vale? Solo las no visibles en este caso. Bien, además he puesto las articulaciones en modo pasivo porque las quiero controlar yo, quiero hacer el barrido y controlar yo la posición de las articulaciones y he creado, por un lado, una colección, esta colección que veis aquí se llama Collection, es el nombre, lo puedo cambiar, pero es el nombre que utiliza por defecto. Lo que he hecho es en realidad seleccionar este componente, tener esta opción seleccionada y le he dado a añadir y entonces me ha generado un objeto, que es esto de aquí, que puedo visualizar todos estos objetos forman parte de la misma colección, ¿vale? Y esto me interesa para poder determinar cuáles son, o para poder determinar las colisiones, entonces de esta colección, es decir, de todo este conjunto de objetos con respecto del resto de objetos de la escena, ¿vale? De forma que no detecto colisiones conmigo mismo, pero además me interesa también detectar colisiones de lo que es el efecto final, solo el efecto final para ver si colisiona con el propio robot o si tuviera una herramienta, pues lo tendría que hacer con la propia herramienta para ver si colisiona con el robot o con cualquier otro objeto del entorno, ¿vale? Bien, pues una vez tengo la colección creada, lo que tengo que hacer es crear también dos objetos de colisión. He creado uno que simplemente es seleccionar aquí, cuando añade uno, seleccionar la colisión y le he puesto con todos los otros posibles objetos colidables de la escena, esa es la primera colisión y le he llamado robot colision, ¿vale? Y la segunda lo he creado exclusivamente con esta geometría de aquí, IRB140, aquí abajo, link 7 que veis aquí, que es esto de aquí, ¿vale? De forma que esta la utilizo para poder saber lo que he dicho, si colisiono conmigo mismo o con cualquier otro objeto del entorno y demás, ¿vale? Además, bueno, pues a esta le he llamado robot colision, a esta le he llamado end effector colision, simplemente a forma de visualizar, pues cuando entre en colisión se pondrá en rojo y cuando este colisione con otras cosas, pues el objeto contra el que colisione se pondrá en rojo, eso simplemente es una visualización, ¿vale? Y bien, aquí brevemente os explico un poco el código que he creado, vamos a empezar por aquí. Creo, abro un fichero en el que, bueno, obtengo los manejadores de las articulaciones para poder controlar su posición, las pongo en cero por defecto, ¿vale? Obtengo también sus límites de las articulaciones, que podrían ser los límites físicos, esto lógicamente los podéis modificar aquí, podéis modificar los límites de cada una de las articulaciones conforme os convenga, ¿vale? Entonces, luego además obtengo lo que es la posición o el objeto de la muñeca, que es este dummy de aquí, que es un dummy que está justo posicionado aquí donde está el cruce entre la articulación 4, la 5 y la 6, ¿vale? Es la posición de la muñeca, que sería un dummy que está posicionado ahí, porque esa es la posición con la que me voy a quedar, ¿vale? Una vez haga todo el barrido, ¿vale? Lo que he dicho, genero o abro un fichero con las posiciones X y Z que quiero, precisamente, de esa muñeca, ¿vale? Y luego lo que he hecho es, tengo una función que le he llamado Join Sweep, ahora la explicaré, pero esta función lo que está haciendo principalmente es, a partir de una serie de pasos o barridos o cantidad de pasos que tengo que generar, en cada una de las articulaciones yo aquí controlo cuánto quiero moverme en esas articulaciones y lo voy a hacer siempre desde el valor mínimo de la configuración hasta su posición máxima, ¿vale? Aquí en concreto, como he comentado, voy a hacerlo barridos particularmente con las articulaciones 2 y 3. También moveré la 4 y la 5, ¿vale? Pero en menor cantidad, ¿vale? No me interesa hacerlo con tanta precisión. Y entonces, esta función Join Sweep es una función recursiva, ¿vale? Que está aquí y que lo que hace principalmente es generar una tabla con todas las posibles articulaciones en función del paso y de los límites de las articulaciones. Y lo que necesita es que le indiquemos principalmente, pues aquí, desde dónde queremos iniciar la... en qué articulación queremos iniciar el barrido y con qué articulación queremos finalizar. Y esto nos va a dejar esta tabla de posiciones. Y aquí lo mismo con lo que serían las articulaciones de la 4 a la 6, ¿vale? Lo he separado así porque quiero, por un lado, hacer para cada una de las posibles posiciones X y Z de la posición de la muñeca, que las voy a controlar con las articulaciones 2 y 3, la 1 se queda en 0, ¿vale? Para cada una de estas posiciones de la muñeca, quiero comprobar un conjunto de orientaciones de lo que sería el efector final o si llevará la herramienta de la herramienta, ¿vale? De forma que, si para una posición dada, todas las combinaciones de orientación de la herramienta, alguna de ellas genera una colisión, entonces esa configuración de la muñeca no la voy a considerar como parte del área de trabajo, ¿vale? Solo si todas las posibles orientaciones no generan conflicto, pues entonces digo que esa posición es segura y que, por tanto, forma parte de mi área de trabajo, ¿vale? Bien, pues esta función JoinSweep lo que hace al final es me genera una tabla en QWrist y en QEnd con todas esas configuraciones que yo quiero testear, ¿vale? Y aquí lo que hago es, precisamente, hacer un barrido en el que voy contando hasta que alcance todo el valor final de la tabla y voy moviéndome, primero, para cada uno en las posiciones de la muñeca y dentro de esa posición de la muñeca lo que voy haciendo es haciendo el barrido de lo que es la herramienta. Compruebo, precisamente, lo que estoy haciendo es comprobar si tengo una colisión, fijaos que es con el objeto, el collision handle, robot collision, que es lo que he explicado anteriormente, para saber si el robot colisiona con el entorno o si el efecto final colisiona con el propio robot o con el entorno, ¿vale? Son dos comprobaciones de colisiones que hago. Si todo va bien, pues adelante, no hay problema, esto devolverá a cero y esto sigue contando, sigue contando y al final llegará aquí y me guardaré la posición de la muñeca y las configuraciones Q1, Q2 y Q3 que han generado esa posición, ¿vale? Y eso me lo guardo en el fichero que precisamente he mencionado antes, el fichero X y Z, ¿vale? Entonces, si por algún motivo hay alguna colisión, alguno de estos devolverá a uno y entonces nada, digo que finalizo de comprobar todas las posiciones de orientación de esa conflicción X y Z y paso a la siguiente, ¿vale? Al finalizar para la simulación y cerrar el fichero, ¿vale? Fijaos que esto lo puedo ir generándolo de esta forma, ¿vale? Como podéis comprobar, puedo ir acelerándolo, ¿vale? Es relativamente rápido, ¿vale? Os tocará esperaros cinco minutos máximo para poder ver si todo es correcto, ¿vale? Y bueno, pues él está generando ese fichero, ¿vale? Pero bueno, no voy a esperar, de momento no me voy a esperar a que finalice, ¿vale? Simplemente que sepáis que el fichero os lo dejará precisamente aquí, dentro de la carpeta de copelesim, os dejará el fichero y os lo copiéis luego ya a cualquier otra carpeta. Entonces, yo me lo he copiado aquí, ¿vale? En una carpeta en la que trabajo, que tengo un fichero en el que voy a trabajar en MATLAB y que os voy a explicar. Mirad, este fichero lo que hace es que, o este script de MATLAB lo que hace es, carga el fichero X y Z precisamente y en esta parte de aquí lo que hace es, obtiene el contorno de todas esas posibles configuraciones X y Z. En concreto me estoy quedando con la X y con la Z, que es el plano en el que me he hecho el barrido precisamente, ¿vale? Y luego también hago una triangulación desde la UNAI para generar un sólido, un STL que voy a poder importar en mi modelo, ¿vale? Además, me quedo con las posiciones X, Z, ¿vale? Que es el contorno de ese área de trabajo, ¿vale? Y lo guardo en un fichero que se llama IRB 140 Workspace Boundary TXT, ¿vale? Si yo le doy a esto, me generará por un lado este fichero STL y por otro lado el TXT, que es esto de aquí, ¿vale? Si lo ponemos por fecha de modificación, ahí lo tenéis, el STL y el TXT, ¿vale? Este es el contorno precisamente en el área de trabajo que nos ha generado el código que os he mostrado antes en Copeliasi, ¿vale? Y ahora lo que os proporciono también es un segundo fichero en el que vamos a comprobar que todo esto funciona correctamente. Mirad, lo que estamos haciendo es, en este caso la diferencia es que estoy utilizando el módulo de Cinematic Inversa, de forma que estas tres primeras articulaciones las he puesto en Cinematic Inversa, ¿vale? Porque lo que yo quiero es ahora mover un punto y que la muñeca siga a ese punto, ¿vale? Esto lo vamos a dejar al software que lo haga por nosotros, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer es, a través de una interfaz del usuario, lo que voy a hacer es mover los puntos X, Y, Z, ¿vale? En realidad el X, Z. Y lo que quiero hacer es, antes de poder moverme, quiero comprobar si estoy dentro del área de trabajo. Fijaos, aquí veis la geometría del STL que he generado con MATLAB, ¿vale? Y que he importado en el entorno de Copeliasi. Lo único mencionaros es que voy a importarla para que podáis ver cómo funciona esto. Es esta de aquí la que he generado, ¿vale? Y vais a ver que es ligeramente diferente, ¿vale? Esta de aquí es la que yo he generado, vamos a ocultarla de momento, perdón, aquí. Y esta de aquí es la que acabo de generar, ¿vale? La diferencia entre una y otra es que toca limpiarla manualmente, porque aquí, dentro del proceso de triangulación de Delaunei, nos ha generado unos triángulos que no queremos. Entonces, nos toca limpiarlo, borrarlo, aquí con un poco de cuidado, y rellenar el contorno, ¿vale? Esto lo podemos utilizar, este contorno, esta la voy a borrar, y voy a dejar la que tenía. Este contorno lo podemos utilizar para comprobar visualmente si una trayectoria está dentro del área de trabajo, ¿vale? Además, en este fichero os he dejado un código en el que simplemente comprueba si está dentro de lo que es el contorno del área de trabajo. Y ese contorno, precisamente, es el fichero txt que he generado en MATLAB, y que lo estoy leyendo aquí. Lo leo y lo guardo en una variable ws, ¿vale? Es decir, estoy leyendo el fichero que he generado en MATLAB, y lo guardo en una variable ws que contiene todos los puntos del contorno. Y con esta función de aquí, lo que puedo comprobar es precisamente si un punto está dentro o no del contorno, ¿vale? Y lo que hago es que, bueno, pues con una interfaz de usuario, que es lo que estoy creando aquí, ¿vale? Simplemente son tres sliders, con x y z, y que antes de poder moverme a la posición, lo que hago es comprobar si estoy dentro del área de trabajo, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona rápidamente, mirad. Vamos a movernos primero en z, ¿vale? Es esto de aquí, se está moviendo en z, yo puedo desplazarme en x, ¿veis? Y lo que es el punto de la muñeca siempre está dentro del área de contorno, ¿vale? Puedo bajar en z, puedo desplazarme en x, pero ahora estoy en el extremo, y ahora si tirara para arriba estaría fuera del área de trabajo, por lo que si yo me intento desplazar en z, me limita, no me deja, ¿lo veis? Puedo desplazarme un poco más para allá, un poco más para acá, perdón, hacia allá. Ahora subir en z, ¿vale? Puedo intentar tirar hacia acá, y como veis, me limita y no me deja, ¿vale? Incluso si ahora yo quiero bajar en z, no me deja, me deja subir, pero no me deja bajar. ¿Vale? Porque está comprobando que está dentro del área de trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues os he dejado esto, podéis tratar de adaptar este área de trabajo con un entorno diferente, una herramienta, y comprobar que todo esto funciona correctamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.